Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En una conmovedora y sincera entrevista, el actor Alí Libra Imseyan ha hablado sobre su compromiso con Slá Turcolú y su hija, dejando claro que está dispuesto a hacer todo lo necesario para su bienestar. Conocido por sus destacadas actuaciones y su fuerte presencia en la pantalla, Sellan ha compartido sus pensamientos y sentimientos sobre su familia. Haré lo mejor para Slá y mi hija, declaró Alí Libra Im, subrayando su dedicación y responsabilidad hacia las dos personas más importantes en su vida. La familia es lo más valioso que tengo, y estoy decidido a asegurarme de que ambas estén felices y seguras, añadió con un tono de firmeza y amor. Alí le explicó que, a pesar de las dificultades y desafíos que puedan enfrentar, su prioridad siempre será el bienestar de Slá y su hija. En la vida, enfrentamos muchos obstáculos, pero lo que realmente importa es cómo los enfrentamos juntos. Estoy comprometido a apoyar a Slá en todo lo que necesite y a ser el mejor padre para nuestra hija, comentó. El actor también mencionó los esfuerzos que está haciendo para mejorar la comunicación y fortalecer su relación con Slá. La comunicación abierta y honesta es clave. Estamos trabajando juntos para resolver cualquier malentendido y asegurarnos de que nuestra relación sea sólida y duradera, dijo Alí con determinación. Los fans de Alí Libra Im, Seyan y Slá Turcolú han mostrado un gran apoyo y cariño en las redes sociales, animándolos a seguir adelante y superar cualquier dificultad. Los seguidores han expresado su admiración por la dedicación de Alí y su disposición a poner a su familia en primer lugar. Esta declaración de Alí Libra Im, Seyan resalta la importancia de la familia y el compromiso, ofreciendo una inspiradora lección sobre la responsabilidad y el amor incondicional. Su sinceridad y dedicación hacia Slá y su hija han tocado el corazón de muchos, mostrando que, a pesar de los desafíos, siempre es posible encontrar la fuerza para hacer lo correcto por aquellos que amamos. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.